Bueno, vamos a seguir con el segundo Ateneo, que son las chicas del Hospital Ramos Mejía, que nos va a dar una enfermedad ocupacional subdiagnosticada. Bueno, buenos días a todos. Nosotras somos Denisa Álvarez y Carolina Anaya, somos residentes del segundo año del Hospital Ramos Mejía, y les vamos a contar acerca de una enfermedad ocupacional de nuestro país, que por desconocimiento de bioquímicos y microbiólogos está siendo subdiagnosticada. Bueno, para nosotras esto empezó en abril de este año con una paciente, era una mujer de 71 años, que ella inicia súbitamente con náuseas, vómitos, tenía mialgia generalizada, cervicalgia intensa y fiebre de 38 grados, que no seguía con antipiréticos. Un familiar al día siguiente, como no logra comunicarse con ella, se dirige al domicilio preocupado y la encuentra inconsciente. De esta manera, llama a la ambulancia del examen, y así es como el día 7 de abril, la paciente ingresa en la guardia externa a nuestro hospital, traída a la ambulancia del examen, por un cuadro de deterioro del sensorio, más síndrome febril. Entonces, cuando ingresa, se la revisa, se ve que ella se encontraba en regular estado general, no abría los ojos, tenía un relato incomprensible, no se entendía muy bien lo que decía y estaba un poco desorientada. Al ver esto, le revisan la nuca y constatan que tenía rigidez moderada. En ese momento, aparte, la temperatura de nuestra paciente era normal. Entonces, con todos estos datos, se establece un diagnóstico presuntivo de síndrome de meningio agudo, por lo cual se le pide un laboratorio por guardia, un estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo y un ataque de encéfalo. Del laboratorio lo que vimos fue que la química era toda normal, del hemograma llamaba la atención la importante leucocitosis, ella tenía casi 23.000 leucocitos con 92% de neutrófilos, y el líquido cefalorraquídeo era bien patológico, era incoloro pero palescente, así que ya macroscópicamente sabíamos que no era normal, y resultó tener la glucosa muy disminuida, las proteínas muy aumentadas, al igual que los leucocitos. Ella tenía 3.800 leucocitos por mililitro, con un predominio absoluto de polimorfonucleares. Este es el GEMSA real del líquido de nuestra paciente, donde se observa con claridad el predominio polimorfonuclear, y sé que no se ve muy bien, pero parte de esas manchitas de ahí, y de ahí eran diplococos. Bueno, a su vez los médicos recibieron el informe de la TAC, que por suerte no mostró evidencia de lesiones agudas, y ahora sí, con todos estos datos, se establece un diagnóstico definitivo de meningitis francamente bacteriana, por lo cual se inicia un tratamiento empírico con ceftraxona, más de hexametasona, a la espera del informe de bacteriología. La hexametasona se usa porque se sabe que en las meningitis meningocóxicas, los pacientes en la mitad de los casos presentan complicaciones que se pueden prevenir con la hexametasona. Entonces, al saber que se trata de una meningitis bacteriana, se usa la hexametasona y se espera el informe de bacteriología. Si ahí dice que se aisló, por ejemplo, un meningococo, la hexametasona se retira. Si se aisló un estreptococos neumonía, la hexametasona se deja, y si se aislara, por ejemplo, un estreptococos no neumonía, como puede ser un viridans, la hexametasona se deja, pero únicamente porque no hay estudios hechos que valen retirarla. Bueno, todo esto ya ha sido por guardia, a su vez el líquido entró en bacteriología, en donde en el fresco se volvió a observar la abundante reacción inflamatoria, en el gram se volvieron a ver los cocos que fueron positivos y eran diplococos en cadena, se hizo un cignis en una tinta china que por suerte fueron negativos, y el líquido se lo cultivó en agar sangre, en agar chocolate y en caldo tío glicolato. Al día siguiente lo que vimos fue que nos creció un cultivo puro de colonias alfemolíticas, por lo cual nosotros pensamos esto, tenemos de un líquido cefalorraquídeo colonias alfemolíticas, sabemos que son cocos positivos en cadena. Vamos a pensar en los principales agentes etiológicos de meningitis en adultos en nuestro país, vamos a tener en cuenta que nuestra paciente tenía 71 años, con lo cual es muy poco probable que esté vacunada contra el neumo, por lo tanto vamos a sospechar que se trata de un estreptococos neumonial. De hecho ese día en bacterio nosotros suponíamos que era una clásica meningitis por un neumococo, y si bien no lo íbamos a informar hasta que no estuviera la identificación completa, entre nosotros dábamos por sentado que era un neumo. Con estos resultados lo que hicimos fue agregar una prueba de optoquina, una solubiliamilis y una aglutinación en látex para el neumococo. A su vez, como nosotros tenemos un BITEX2, en paralelo pasamos nuestro aislamiento por el BITEX, que al cabo de 7 horas nos dijo que en realidad se trataba de un estreptococos suiz. Y esa fue la primera vez que Denny y yo escuchamos acerca del estreptococos suiz. De paso les cuento que la optoquina fue resistente, la solubiliamilis negativa y la prueba de aglutinación en látex había dado negativa. Bueno, por si hay alguien más que no sabe lo que es el estreptococos suiz, como no sabíamos Denny y yo en ese momento, se los vamos a contar. El suiz es un coco gran positivo, del cual existen 35 serotipos diferentes según la composición de los polisacáridos de su cápsula. De esos 35 serotipos, solamente 4 son los de importancia clínica y dentro de esos 4, el que aislamo con mayor frecuencia es el serotipo 2. El suiz es un importante patógeno del ganado porcino, de hecho es el segundo patógeno más importante en los cerdos, y en los últimos años se ha convertido en un agente zoonótico emergente. También es un potencial patógeno de humanos. En el cerdo, entonces, puede colonizar el tracto respiratorio, digestivo y genital, esto hace que haya transmisión vertical entre los cerdos, y también se lo encontró en otros animales, como pueden ser perro o gato, pero estos fueron excepcionales, ¿sí? Se lo encontró tanto en caso de portación como de infecciones, pero son excepcionales. En realidad, el reservorio principal y natural del estreptococos suiz son los cerdos. Entonces, al cerdo lo puede colonizar a lo largo de toda su vida, o le puede provocar una infección, sobre todo frente a un factor desencadenante. La infección puede darse en cualquier etapa de la vida del cerdo, pero si ha visto que se ocurre en los primeros seis meses de vida, lo que se aísla con mucha mayor frecuencia es el serotipo 1, que raramente lo encontramos en humanos. Pasados los seis meses de vida del cerdo, si éste se enferma por un estreptococos suiz, se aísla con mucha mayor frecuencia el serotipo 2, que a su vez es el que aislamos en el 95% de las infecciones humanas por estreptococos suiz. En el cerdo, entonces, puede provocar una amplia gama de infecciones, las más importantes son meningitis, endocarditis y artritis. El animal puede morir a causa de un shock séptico por esta bacteria y es muy difícil darse cuenta que está infectado por un suiz porque no tiene ningún signo característico. Es mucho más difícil darse cuenta si tiene una meningitis por estreptococos suiz porque el periodo de incubación es muy corto, son sólo 24 horas. Por lo tanto, debemos sospechar que hay un brote por estreptococos suiz si aparecen varios cerdos muertos que aparentaban estar en buen estado de salud. En caso de que el cerdo sobreviva a una meningitis por el suiz es muy probable que quede con secuelas como pueden ser ceguera o postura normal de la cabeza. En caso de los seres humanos, la infección por estreptococos suiz va a ser de tipo occidental y la principal vía de entrada son las heridas en piel y mucosas de personas que estén en contacto con cerdos o con sus productos cárnicos. Es decir, personas que trabajan con ganado porcino, veterinarios y parrilleros. También existe otra vía de entrada a la cual todos estamos expuestos si consumimos carne de cerdo, que es la vía digestiva. Esto va a ser si ingerimos carne mal cocida o cruda. En el caso de nuestra paciente, al interrogatorio refiere trabajar en una marroquinería en mataderos, cociendo cueros, por lo cual creemos que podría ser una posible vía de entrada. En cuanto a las patologías que causa en el ser humano, son iguales que las del cerdo, con una mayor prevalencia de meningitis, en el 80% de los casos, causa meningitis purulenta, pero también se aislaron casos de neumonía, endocarditis, artritis y hasta shock séptico. En cuanto a los síntomas clínicos de la meningitis, perdón, para estreptococos suiz, son comunes al resto de las meningitis bacterianas. Es decir, fiebre alta, dolor de cabezas, colos fríos, náuseas, vómitos, vértigos, seguido de pérdida de la audición, ataxia, dolor articular, parálisis facial y hasta mialgias severas. Es decir, todos estos signos clínicos son inespecíficos y no nos van a orientar a que se trate de una meningitis por estreptococos suiz. Y lo que me gustaría resaltar es que si bien la mortalidad de esta meningitis es baja, es solo del 7%, comparado con otras meningitis bacterianas, en más de la mitad de los pacientes deja secuelas neurológicas, fundamentalmente pérdida de la audición. Esta pérdida de la audición se va a provocar en el episodio agudo de la meningitis o puede aparecer luego de meses de resuelta la infección. Por lo tanto, es fundamental el seguimiento de estos pacientes. Se cree que la pérdida de la audición se provoca por toda la reacción inflamatoria que causa la invasión del estreptococos suiz a la perilinfia a través de la cóclea. Y por eso podría ser evitada si, asociado con el antibiótico, se le da corticoides. En el caso de la paciente del caso clínico, se le realizó una diametría donde se constató una disminución de la audición. Bueno, para explicar un poco cómo es que este microorganismo causa todas estas patologías, debo nombrar los factores de virulencia descriptos en cepas aisladas principalmente de organismos enfermos. Entre ellas encontramos el polisacario capsular, una hemolicina denominada suilicina, que es similar a la neumolicina del neumococo, un factor extracelular, una proteína MRP, distintas adecinas y una proteasa IGA. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer esta bacteria al ingresar al microorganismo? Primero va a disminuir la expresión de su cápsula para exponer las adecinas y así poder interaccionar con el epitelio. También va a ser fundamental la expresión de proteasa IGA, más que nada en las mucosas digestivas, en el caso de los humanos, o respiratoria en el caso de los cerdos, porque va a evitar la respuesta inmune en estos sitios. Y además, la liberación de suilicina, que tiene capacidad citotóxica, le va a permitir a esta bacteria ingresar al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, va a volver a expresar su cápsula, ya que por un lado le va a permitir evadir el complemento, la respuesta del complemento, y por otro lado, el ácido oceálico que poseen en su cápsula, le permite adherirse al monocito, a la membrana del monocito, sin ser fagocitado. Y se cree que es así como viaja a través del torrente sanguíneo de los distintos órganos, causando las diferentes patologías. En el caso de la meningitis, una vez que llega a la barrera hematoencefálica, va a producir lo mismo que al principio, va a disminuir la expresión de su cápsula, así expresa las adecinas y puede interaccionar con esta barrera. Y se creta su ilicina, que produce la necrosis de las células y le permite entrar a las meninges, causando la reacción inflamatoria característica de la meningitis. Para cerrar entonces un poco cómo es el ciclo del Swiss, digamos, cómo es que nos llega a nosotros, primero tenemos que saber cómo es que llega a los cerdos. Estos se contagian a través de otros cerdos enfermos o portadores de streptococcus Swiss, y además se vio que hay reservorios extraanimales, como residuos fecales, polvo ambiental o agua, a través de los cuales también se pueden contagiar. La principal vía de entrada en el caso de los cerdos, a diferencia de los seres humanos, va a ser la vía respiratoria. Es decir, a través de la boca y la nariz, va a llegar a las amígdalas, donde puede permanecer en estado de portador, o si se dan las condiciones, se puede diseminar a través del organismo y causar las diferentes patologías. Una vez que el cerdo entró en contacto con el streptococcus Swiss, ahí entramos nosotros a este ciclo, a través del cual, si manipulamos tanto cerdos como sus productos cárnicos crudos y tenemos heridas expuestas en la piel, o si ingerimos carne cruda, le vamos a proporcionar las dos vías de entradas posibles a este microorganismo, y nos van a causar, principalmente, como les dije, meningitis. Bueno, streptococcus Swiss en el mundo. En este mapa, lo que vemos es la distribución del ganado porcino en el mundo. Aquellas zonas que están en verde oscuro son las que tienen mayor densidad de población de cerdo y las que están más claritas son las que tienen menos. Como vemos, en Asia se registra una zona muy importante que está en verde oscuro. Ellos tienen una alta densidad de población de cerdos. De hecho, China es el mayor productor de ganado porcino en el mundo. Y tal como esperaríamos, en esta zona se registra el mayor número de infecciones humanas provocadas por el streptococcus Swiss. De hecho, el Swiss es la primer causa de meningitis en Vietnam, la segunda en Tailandia y la tercera en Hong Kong. Así que, como vemos, en Asia es uno de los principales agentes etiológicos de meningitis, mientras que nosotros prácticamente ni lo consideramos. Después, podemos ver que Europa también está en verde oscuro, también tiene una alta densidad de población de cerdos, y tal como esperaríamos, ellos son los segundos en registrar mayor número de infecciones por streptococcus Swiss. Acá una salvedad, no es toda Europa, sino que son solo cuatro países. Entonces, tenemos tres países de Asia, seguido de cuatro países de Europa. Después, si miramos el continente americano, vamos a ver que Estados Unidos tiene una zona que está en verde oscuro. Les cuento, Estados Unidos y Canadá juntos representan al segundo, mayor productor de ganado porcino en el mundo. Vienen después de China. Con lo cual, uno esperaría que en lo que respecta a infecciones humanas por streptococcus Swiss, vinieran después, o después de los tres países de Asia, o después de los cuatro países de Europa. Sin embargo, esto no es así. Después de los cuatro países de Europa, el quinto puesto lo ocupa Argentina. Lo cual es muy llamativo, porque si miramos nuestro país, está bastante clarito, nosotros no tenemos una gran producción de ganado porcino, por ende, nuestra densidad de población de cerdos es baja. Sin embargo, ocupamos el quinto puesto después de los cuatro países de Europa. De hecho, el primer registro de una infección humana por streptococcus en toda América Latina fue en Argentina. Entonces, de mirar este mapa, nos surgen dos interrogantes. Uno es, ¿por qué si Estados Unidos y Canadá son grandes productores de ganado porcino, registran un número relativamente bajo de infecciones humanas por streptococcus y a la inversa, ¿por qué si Argentina no es un gran productor de ganado porcino, sí tiene un número de infecciones humanas relativamente alto, sobre todo considerando su pobre densidad de población de cerdos? Para explicar eso, primero les voy a contar que dentro de lo que es el streptococcus y serotipo 2 existen diferentes clones. Eso se determina a través de una MLST, que después les va a explicar Denny, pero a nosotros, en lo que es la clínica, nos importan tres clones. Los clones ST1, ST por tipo de secuencia en inglés, ST25 y los clones ST28. A su vez, cuando se estudiaban los streptococcus y serotipo 2, aparte de hacer la MLST para determinar los clones, se le hicieron PCR multiplex buscando tres genes que codifiquen a factores de virulencia, y lo que se vio fue que los clones ST1 tenían los tres genes, con lo cual se vio que este patotipo estaba asociado a los clones ST1, vieron que los clones ST25 tenían solamente EPF, con lo cual se vio que este patotipo estaba asociado a los clones ST25, y vieron que los clones ST28 tenían solamente MRP. A su vez, cuando se estudió, se vio que los clones ST1 eran clones de alta virulencia, que los clones ST25 eran clones de virulencia intermedia, y que los clones ST28 eran clones de baja virulencia. Por último, se quiso saber de dónde provenían estos aislamientos, y vieron que los clones ST1, o sea los de alta virulencia, eran los que estaban en Europa y en Asia, y que los clones ST25 y ST28, o sea los de virulencia intermedia, los de virulencia baja, eran aquellos clones que provenían de Estados Unidos y Canadá. Con esto podríamos explicar por qué Estados Unidos y Canadá tienen un número relativamente bajo de infecciones humanas por streptococcus suiz, pero seguimos sin saber qué es lo que ocurre en nuestro país. Este es un estudio hecho en el Malbran, junto con Canadá. Ellos estudiaron los aislamientos de streptococcus suiz que tenían, o sea al Malbran les llegan cepas para identificar o para confirmar su identificación, y aquellas que fueron a streptococcus suiz las guardaron y el año pasado las estudiaron. Ellos contaban con 17 cepas, 17 aislamientos que provenían de infecciones humanas, 16 de los cuales habían provocado meningitis, esto es coincidente con la biografía, y tenían 14 aislamientos que provenían de cerdos. De estos cerdos, uno era un cerdo sano y 13 eran cerdos enfermos. Ellos sacaron una salvea y explican que de los 13 cerdos enfermos, 12 tenían infecciones sistémicas graves, y uno era un cerdo con neumonía. Bueno, entonces estudiaron todos estos streptococcus suiz, y lo que vieron fue que los 17 que habían provocado infecciones humanas, 16 eran cerotipo 2, el otro creo que fue cerotipo 5. Y de los 14 aislamientos que estaban en cerdos, los 14 fueron suizcerotipo 2. Entonces, como se trata de cerotipo 2, se les hizo la MLST para ver de qué clon se trataba, y se les hizo la PCR multiplex para ver qué patotipo tenían. Y vieron que de los 16 suizcerotipo 2 que habían provocado infección en humanos, todos habían sido clones de ST1, es decir, todos eran clones de alta virulencia. Y de los 14 suizcerotipo 2 que estaban en cerdos, 12 fueron clones de alta virulencia. Los dos restantes fueron clones de baja virulencia, eran ST28, uno era el que estaba en el cerdo sano, y el otro era el que estaba en el cerdo con la neumonía. Y acá tenemos que recordar que el streptococcus suiz coloniza el tracto respiratorio de los cerdos, por lo tanto, aislar un streptococcus suiz de una muestra respiratoria de un cerdo que tiene neumonía, no significa que necesariamente sea el agente etiológico de la infección. Por último, hicieron la PCR multiplex para ver qué patotipo tenían estos clones, y ellos vieron que todos los clones ST1 estudiados tenían el patotipo asociado, es decir, todos tenían los tres factores de virulencia. Ahora sí, podemos entender el mapa, y podemos explicar por qué Estados Unidos y Canadá tienen un número relativamente bajo de infecciones humanas por streptococcus suiz, y eso es porque ellos tienen los clones de baja y de mediana virulencia dando vuelta, mientras que en Asia, en Europa y en Argentina, tenemos dando vuelta los clones de alta virulencia del streptococcus suiz serotipo 2. De todas formas, no terminamos de explicar por qué en Asia, el suiz es uno de los principales agentes etiológicos de meningitis, y no ocurre lo mismo en Europa o en Argentina. Y eso es porque en Asia tienen la costumbre de comer los alimentos poco cocidos o incluso crudos, entonces para ellos se trata de una enfermedad de transmisión alimentaria. Nosotros, por suerte, no tenemos esos hábitos, si los tuviéramos tendríamos un número de infecciones humanas mucho mayor del que tenemos, y en realidad, en nuestro caso, se trata de una enfermedad ocupacional. En nuestro país, las personas que se enferman por streptococcus suiz son aquellas que tienen contacto directo con los cerdos o con sus productos derivados, como puede ser un criador, un veterinario, o un parrillero, o un carnicero. Sí, no tenemos que pensar que es una enfermedad rural. De hecho, nuestra paciente vivía en capital, vivía muy cerca de nuestro hospital. Bueno, ¿y por qué buscamos al streptococcus suiz? Por un lado, porque a partir del 2013, la Red Nacional de Meningitis e Infecciones Respiratorias Agudas Bacterianas lo incorpora en la red de vigilancia, y de esta manera se trata de alertar a los bacteriólogos para que, en caso de que una muestra tuviera una streptococcus suiz, se llegue a la correcta identificación. Esto lo va a explicar bien Denis. Y, por otro lado, porque como las meningitis por streptococcus suiz dejan secuelas en los pacientes, el paciente tiene derecho a reclamar la pensión por discapacidad, pero, sobre todo, tiene derecho a pedirle a la RT que se haga cargo de su tratamiento y de sus secuelas en caso de que hubieran. Y acá tenemos que recordar que la secuela puede aparecer en el momento agudo de la meningitis, o puede aparecer varios meses después. Entonces, si nosotros no habíamos identificado correctamente que se trataba de una streptococcus suiz, cuando meses después aparezca una secuela, no se lo va a asociar a la meningitis por streptococcus suiz, por ende, no se lo va a asociar a una enfermedad ocupacional, y finalmente la RT no se va a ocupar de ese paciente. Bueno, yo llegando a hacer cómo buscamos al streptococcus suiz en el laboratorio de bacteriología. Primero que nada, cuando nos llega una muestra de líquido cefalorraquido, y la cultivamos en los distintos medios, y al cabo de 24 horas nos crece una colonia alfa-hemolítica, lo primero que vamos a pensar, como dijo Caro, es un neumococo. Por lo tanto, las pruebas que le vamos a alargar son optoquina y solubilidad en bilis. Si la optoquina y la solubilidad en bilis nos da sensible y positiva respectivamente, ya seguimos la tipificación para el lado del streptococcus neumoniae. Ahora bien, si nos da optoquina resistente y solubilidad en bilis negativo, debemos proseguir con la marcha para el grupo streptococcus viridens. En este caso, me gustaría resaltar, no olvidarse de agregar estas dos pruebas, Boges-Proskauer y arginina deshidrogenasa. En cuanto a la marcha, si nos da catalasa negativo o ancomicina sensible y crecimiento en cloruro de sodio al 6,5% negativo, seguimos pensando que se trata de un streptococcus viridens. Pero, si al agregar estas dos pruebas que les mencioné, ADH y BP nos dan positivo y negativo respectivamente, dentro de lo que es el grupo viridas nos van a quedar solamente estos tres microorganismos que dan esta marcha, que son muy poco frecuentes. Y además, el otro microorganismo que da este perfil es el streptococcus. Por lo tanto, debemos sospechar fuertemente que se trata de una infección por esta bacteria. Acá es fundamental la anamnesis con el paciente, preguntarle si tuvo contacto con cerdos y si se la sospecha se confirma, derivarlo. Y acá me gustaría aclarar que la mayoría de los laboratorios que trabajan de forma manual no agregan estas dos pruebas ADH, o sea, no las tienen en cuenta, y BP, por lo tanto decimos que la infección por streptococcus suisse está subiagnosticada. Más teniendo en cuenta que por ahí las personas que están en contacto con cerdos, que viven en zona rural, como por ejemplo, o sea, la mayoría va a acudir a laboratorios o del interior o de zona rural donde se trabaja de forma manual. Y estas dos pruebas no se hacen, por lo tanto, va a quedar como que es un streptococcus de grupo viridans y no un streptococcus el que esté causando esta patología. En cuanto a los métodos automatizados, todos tienen una buena identificación de especie y solamente nos quedaría confirmar el serotipo si queremos, más que nada por una cuestión epidemiológica, para lo cual deberíamos derivarlo al servicio de bacteriología especial del Malbran. Este es el informe que nos llevó a nosotros de la cepa que diríamos al Malbran, donde se constata que es un streptococcus suisse, pero no nos dice nada del serotipo. Esto es porque en el servicio de bacteriología especial del Malbran, la doctora Mónica Prieto, lo primero que va a hacer es confirmar la especie por pruebas bioquímicas convencionales y por espectrometida de masas a través del Malditov. Y por otro lado va a ser una PCR utilizando primers que solamente van a amplificar el serotipo 2 del streptococcus. Entonces, si bien nuestra cepa amplificó con estos primers, no podemos decir oficialmente que se trata de un serotipo 2 porque si recordamos, la serotipificación tiene en cuenta los antígenos capsulares de las bacterias. Pero bueno, con este dato y sumado a la PCR múltiple que se le hizo, donde dieron positivo los tres factores de virulencia, podemos sospechar fuertemente que se trata del clon que está circulando en Argentina, el clon ST1. Para confirmar el serotipo, entonces lo que se hace, generalmente una vez al año, se derivan las cepas a Canadá, donde en Canadá hay un argentino, Marcelo Gochak, que resulta ser el director del Laboratorio Internacional de Referencia para el streptococcus suisse, donde se va a hacer la serotipificación, mediante aglutinación se enfrentan las cepas a 35 antisueros policlonales. Además, se vuelve a confirmar el patotipo, se hace una secuencia del genoma completo y se identifica de qué línea clonal se trata a través de MLST. Entonces, para explicar brevemente por qué hablamos de líneas clonales, les quería comentar que este análisis se basa en la amplificación de secuencias de genes housekeeping que codifican para enzimas metabólicas que no están sometidas a presión selectiva. Por lo tanto, nos permite detectar líneas clonales relativamente estables. Entonces, luego de la amplificación por PCR de 7 genes, se los va a secuenciar, con esto se consigue un perfil alélico, el cual se va a ingresar a una base de datos por internet y nos va a devolver de qué tipo de secuencias se trata. Ahí, bueno, les di como ejemplo las 7 enzimas que se utilizan en el caso de streptococcus suisse y el ST1, que es el clon que está circulando acá en Argentina, tiene ese perfil alélico. Bueno, ya llegando al tratamiento, una vez diagnosticada la meningitis por este microorganismo, la base va a ser la administración de penicilina, es la droga de elección, sumada a dexametasona. Y solamente se va a estudiar la sensibilidad de este microorganismo si se lo requiere, es decir, si el paciente no responde al tratamiento que se le está dando. En dicho caso vamos a utilizar los puntos de corte del CLSI para streptococcus no neumoniales. Y, bueno, quería aclarar que solamente se encontraron algunas cepas resistentes aisladas de cerdo. En humanos todavía no se encontraron cepas resistentes. En el caso de la paciente, de nuestro caso clínico, completó el esquema antibiótico con TMS porque tenía alergia a la ceftriasona, evolucionó favorablemente y el día 21 de abril de este año se le dio de alta, con seguimiento por consultorios externos. Además tenía indicada una audiometría a la cual todavía no concurrió, así que no sabemos si evolucionó favorablemente o si empeoró su situación auditiva. En cuanto a la prevención, más que nada de aquellas personas que trabajan con cerdos, si registran un animal enfermo por este microorganismo, hay que separarlo inmediatamente del resto. Y, por otro lado, sería fundamental las medidas preventivas de aquellas personas que por cuestiones laborales estén en contacto con cerdos o subproductos derivados. Más teniendo en cuenta que en nuestro país tenemos los clones de alta virulencia. Y no debemos creer que nosotros estamos exentos a esta infección por no trabajar directamente con ganado porcino, ya que, como sabemos, el consumo de carne mal cocida, o si nos cortamos o tenemos heridas expuestas al manipular estas carnes, también le estamos proporcionando una vía de entrada a este microorganismo. Y, bueno, ya llegando a las conclusiones, podemos decir que el Streptococcus suiz debe ser considerado un potencial agente etiológico de infección, más en pacientes de zona rural o en pacientes que estén en contacto con cerdos o sus productos, que la correcta identificación por nuestra parte de este microorganismo es fundamental, ya que va a impactar directamente sobre la calidad de vida del paciente, porque, como dijimos, es una enfermedad ocupacional y el paciente tiene derecho a reclamar el subsidio por discapacidad y a reclamar una total cobertura de su tratamiento por parte de la ART. Además, tenemos la responsabilidad como bioquímicos de alertar a los médicos que no se trata de una clásica meningitis no neumocóxica, ya que tiene asociados en un alto porcentaje secuelas. Y, bueno, frente a estas secuelas, el médico debería tomar diferentes medidas preventivas, como el uso de dexametaxona, además del seguimiento del paciente con audiometrías a posteriori. Y, bueno, más que nada lo que me gustaría que se lleven de este Ateneo, además de conocer un poco más del Estratococcus Swiss, es que si estamos trabajando en un laboratorio de forma manual y nos llega un líquido cefalorraquidio, en el cual nos crecen colonias alfa-hemolíticas que no corresponden a un neumococo, deberíamos llegar a la correcta tipificación, llegar al final, no quedarnos con que es un Estratococcus grupo víridas, si es necesario derivarlo, porque esto va a impactar directamente en la calidad de vida del paciente. Bueno, esta es la bibliografía consultada y queríamos agradecer a la bioquímica Laura Derdoi, del Servicio de Bacteriología de nuestro hospital, a la doctora Mónica Prieto, del Servicio de Bacteriología Especial del Malbran, y fundamentalmente a nuestros compañeros residentes y ex-residentes que nos acompañaron en todo el proceso de Corepia. Gracias. Aplausos 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 Aplausos